Aquí está, pa 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 Bueno, ahora vamos a proceder a pintar los personajes colores planos, ¿verdad? Bueno, como había explicado en un tutorial anterior de las viñetas Podemos ocultar el fondo Y proceder solo a pintar el personaje Bueno, esos personajes son colores muy simples, vamos a ver Tengo que tener cuidado con el bote de pintura porque están las líneas abiertas, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar estos colores que ya sé cuáles son Bueno, como son personajes inventados por mí, ya sé cuáles son Pero si son personajes que necesitan una referencia, entonces recuerden tener un paleto Con los colores de cada personaje Eso es muy común, voy a darles un ejemplo, más o menos lo que tienen que hacer Eso es cuando son muchos personajes variados, ¿verdad? Por supuesto Cuando son pocos, pues no vale la pena Déjenme ver, creo que tengo esto acá No sé si lo tengo por aquí Déjenme ver Dibujos Ay, perdón, aquí está, aquí está Ok, vean este dibujo Aquí, si usted lo hago por Photoshop, estos son los colores del personaje Los colores exactos que va a requerir, entonces eso es lo que tienen que hacer ustedes con sus personajes Cuando más que todo contienen mucho color Bueno, eso es lo que les he explicado nada más Pasamos recto a Tutorial como lo llevamos Aquí esto es Un turquesa que es este Bueno, vamos a ver el bote de pintura con cuidado porque aquí se va a salir el color Por supuesto va a salirse por todo lado Hay que tener cuidado, entonces lo voy a aplicar en unos puntos cerrados Aquí ya no Y se va a salir, exacto Más o menos a cuando se va a salir el color por Y aquí si se aplicó bien Y entonces aquí usemos el pincel Pincel duro Opacidad total Vamos a reducirlo o no Aquí no sé Oye, sí, aquí es lógico porque Aquí no está cerrado el dibujo, es obvio No me fijé Bueno Son como unos Unos bichos ahí Yo le garantizo que eso va a pasar desapercibido Bueno, vamos a ver Aquí quedó como si tuvieras un, digo, un, este, multiplicar, pero nada que ver Oh Ya Ya vi que era Ok, bueno, esto queda acá Esto queda aquí Esto hagámosle por acá Prácticamente estos son de tres colores No tienen mucho color Bueno, estas son capas superficiales con efectos De hecho aquí, esto para la obra del planeta La de la obra como de la atmósfera Simplemente yo usé la herramienta Esta de marco Bueno, hice un círculo Le doy, le quito el relleno Y entonces le doy Resplandor exterior al Al círculo Igual con esto Bueno, de hecho aquí copié la capa y se la apliqué a esto Entonces esos son efectos ya, no es algo así Cada uno tendrá sus efectos y eso van a aplicar Vamos a ver, que como está así ya Tenemos el segundo plano listo Bloqueamos Recuerden que yo recomiendo que nombran las capas Y están muy confundidos, verdad Yo en mi caso yo sí sé que estoy haciendo, pero Para que no se confundan Por ejemplo, yo sé que aquí son tres planos Entonces van a ser, aquí viene el tercer, bueno son cuatro Aquí sería como un Este es como el color metálico Por decir así Vamos a ver Bueno, aquí tenemos esto Ok, ahora vamos a aplicar las sombras rápidamente Yo dije que con el lazo poligonal Es muy útil para aplicar sombras Cuando son cosas metálicas Bueno, esos son como unos transformers Entonces, por supuesto que aquí si me conviene La iluminación viene desde allá Desde arriba Desde allá como que no lo estoy señalando Está raro, verdad Vamos a hacer aquí esto Esto, esto, esto Esto Ahí está en agregar Aquí este iconito aquí arriba Entonces para agregar A los dos de una vez Esto iría acá No importa que me ponen No quiero que me pase todavía Ok Unas sombras muy sencillas Porque si no he hecho a perder Lo que quiero lograr ahí Yo sé que lo he hecho a perder Yo me calculo cuando yo sé Yo ya he dibujado bastante Como para darme cuenta Cuando no va a quedar bien Lo que quiero hacer ahí Bueno, aquí simplemente Vamos a usar un tono más oscuro No me va a complicar Nada de De usar sombras Ni Ni quemar Ni nada De una vez Con un color más oscuro Más fácil Bueno, esto ya es un hueco ya del De donde yo apliqué el bote pintura Más bien es Una miniatura esto Es que jamás Esto no No se va a notar Aquí si sería simplemente Un tono más abajo Pone que es metal Entonces no tiene que quedar tampoco Tan oscuro Vamos a ver Ahí están Bueno, yo ya he dicho De pintar las líneas Eso les da un detalle Pero no sé Aquí voy a A ver que sucede Voy a aplicar las luces Que tampoco van a ser muchas Así rápidamente Y una luz Aquí Esto es lo que es como metal Le aplico luz No, no quiero aplicárselo al Es que el cuerpo no Al cuerpo sería Muy pequeña la escena Para Aquí voy a usar blanco No quiero usar un blanco Total Casi que blanco Como así Recuerden que es como para impresión Entonces no importa Ahora si se puede utilizar Los colores Del programa Ya no los colores De la web Y aquí el gris No Bueno Fue al verde Una media cosa Tampoco Ni se va a notar Ok Vamos a presentarlo Con el fondo A ver como se Visualiza Bueno Ahí se ven bien Que esa es La La gracia Ahí no No me interesa Pintarles Las líneas La verdad que no Tal vez Bueno A ver con el verde Tal vez sería solo La línea verde Pero bajar el fondo Para ver como contrasta Es que todo eso depende Ya les dije ¿Verdad? Algunas veces vale la pena Pintarlas Otras no Otras no bien se puede echar A perder El dibujo El efecto que uno quiere dar Vamos a ver La verdad como que no Solo voy a pintar este A ver que tal se ve Si veo que no me gusta Entonces Lo dejo como está Bueno Hay gente que usa El modo historia Para devolverse ¿Verdad? Yo tengo Devolverme El modo historia Digamos Esto que yo hago Control Z Hasta 10 veces Si no Entonces irían A modo historia Para Quitar aquí Lo que es el Y los errores Las cosas malas Que uno cometa Yo por eso Calculo 10 Aquí yo lo voy a echar atrás Y la verdad que Control Z Y ya Bueno Porque no me fui tantas veces Pero La verdad que no No La verdad que no hace falta Ahora aquí lo que hace falta Es tirar como una sombra La sombra Por supuesto Hay que tirarla En el mismo fondo Bien Sería el fondo verde Donde están ellos Ubicados De igual Podemos usar Esto El lazo poligonal Y hacen una simulación De sombra Se supone que la sombra Viene desde acá Bueno El otro no va a reflejar Sombra Por supuesto Y aquí Vamos a usar Simplemente Gris La sombra Si hay que usar A fuerza Un pincel diciendo Multiplicar Opacidad Opacidad puede ser En 40 Y Vámonos Pero eso si Que sea directo Y ya lo hice mal Control Z Control Z Tiene que ser Un solo Una sola vez Ahí Control Z Dejémoslo así Eso es todo Y Entonces Ahí está quedando Visualizado ya Nuestra viñeta Ahora Bueno Aquí está el efecto De este Responder Son efectos Estas luces Del espacio La verdad Que es un pincel Que yo tenía Con luces Porque me dio pereza Enceramente A comenzar a hacer puntos Que no me estaba gustando Como quedaban Y Por tiempo Simplemente Aplique ese pincel Ta Ta Eso es todo Aquí ya el fondo Se lo puedo bajar así Ahí puedo darle Opacidad Que se yo Si yo quiero Aquí le doy opacidad Un poco A estas montañas Pero No, no, no La verdad es que Las voy a bajar así Porque Se hace muy pesado Eso ya dije Que requiere De cada De No sé El cómico Lo que ustedes quieran hacer Ustedes Si quieren Se montan ahí Se ponen a elaborar Y toda la cosa Porque es de ustedes Ustedes son los que mandan Como quieren que quede Yo lo estoy haciendo aquí Por el tutorial Así un poco rápido Y Bueno Comparado al de lápiz de color Que ustedes vieron ahí Al inicio del video Pues Ya ven que está quedando mejor Bueno Ahora vamos a Para proceder a hacer La Viñeta Bueno Vamos a guardar esto Vamos Por supuesto Guardar O control S Yo voy a guardarlo así Por aquello Que me quedó Un error En el proyecto Y en este punto Aquí es donde Vamos a acoplar Aquí ya Se supone Que ya no va a haber Más efectos Ya todo está aplicado Todo está hecho Entonces aquí Tendríamos que Acoplar Toda la imagen Incluso Incluso con el fondo La capa oculta Me la va a eliminar Ok Aquí ya está acoplado Aquí ya como quien dice Bueno yo por eso Ya salvé La que tenía Y aquí ahora Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a proceder A hacer una página Aquí ya vamos a hacer Una pausa En el tutorial Porque vamos a otro punto Gracias por ver el video Gracias por ver el video